Y hace un día te llamé, preguntando por tu nombre Pa' revivir aquella noche, cuando borracho te toqué This is the remake Deja que se mezclen los cuerpos, yeah, yeah, yeah Pa' darle color a la aventura, mami Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura Deja que se mezclen los cuerpos, pa' darle color a la aventura Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura Y que se me creen mío con tu amiguita vagina Excitaciones grandiosas, grita que a la vecina No le interesa si hacemos ruido mientras lo hacemos Ella quisiera ser parte, entonces pues invitémosla Pa' que la aventura coja color de más Ella en el medio, yo dándote, comiéndotela Muchas combinaciones en orgasmo Ella gritando y yo obligándola a que se siga meneando Y mientras caló tu pelo, te digo te quiero Y no quieres que pares, no Y mientras caló tu pelo, te muerto el cuello Y me dice que te haga todo Y mientras caló tu pelo, te digo te quiero Y no quieres que pares, no Y mientras caló tu pelo, te muerto el cuello Y me dice que te haga todo Pa' que me paro, sigo comiendo, ya beso En ricas aventuras y en procesos Y ya que no eres tigmas, te sueltas en la intimidad Buena química y el chamo recto Y ya que te ves bien en ese mini, voy a decirte lo que pasa Aquí no hay guasa, nos vamos a la terraza Y en el toqueteo veo que te vas soltando Sin compromiso vamos al mambo Te haces lo que te gusta, no te quites y vamos a switche Vámonos de aquí, terminamos bajo el obliche Haciendo las cositas que te gustan y me encanta No te pintes solta y la falda levanta This is the remix baby Deja que se mezclen los cuerpos Yeah, yeah, yeah Color a la aventura Mami Porque es que le meto violento Porque sabe que eres mi cura Deja que se mezclen los cuerpos Pa' darle color a la aventura Porque es que le meto violento Porque sabe que eres mi cura Ya va a amanecer y se le perdió el camino Anoche mismo fue que nos conocimos Besitos nos dimos sin querer lo hicimos Castigo destructivo, con ella me motivo Mi objetivo toda la noche es ella Y me deja lo frío cuando conmigo te estrella Saciar la sed, marcar la huella Ya dañarme de tu cuerpo como la noche aquella Yo sé que a ti nadie te atiende como yo Te hace viajar entre el planeta como yo Nadie te hace ser su violento como yo Sin tener ningún sentimiento Me da dueño de tu cuerpo Yo sé que a ti nadie te atiende como yo Te hace viajar entre el planeta como yo Nadie te hace ser su violento como yo Sin tener ningún sentimiento Me da dueño de tu cuerpo Cuando yo me pego, pego Tú prendes en fuego, fuego y terminas Conmigo en sábana, tracas Tú sabes que yo no juego Yo no te lo niego, ma Quiero hacerte la nave, ma Síguete, dime donde quieras yo te busco Tú sabe mami que yo de una te seduzco Haciendo el amor contigo es que yo me busco Pide lo que sea que yo lo produco Quien te atiende como yo Te enciende posporo en el frío Te di calor y te enseñe lo que es amor Cuando cumpliste 18 Yo vi el que te partió Me llenaste el cuello de besos Y el riqui se marcó Quien te pone brinitona cuando baila tembo Aquí no hay en Villahera Es al paso lento Mami, yo soy la liga superior Villahera como video de majadero y ñengo Deja que se mezclen los cuerpos El ron con refresco El riqui con la pelco Y luego sexo Para eregueso Tu jebo es un menso Tírame contexto que yo te contesto Deja que se mezclen los cuerpos Pa' darle color a la aventura Mami, porque es que le meto violento Porque sabe que eres mi cura Deja que se mezclen los cuerpos Pa' darle color a la aventura Porque es que le meto violento Porque sabe que eres mi cura Deja que te metí Vamos a volver a revivirlo A repetir esos momentos Cuando en la cama te partí Solo me pedías a mí Que te lo dejara adentro Ya sé conmigo Regrese a mi cama Y perdamos la llama Ese fuego encendido Que vi rico lo hicimos Y en ese caso nos perdimos Oye Tú sabes que yo soy El majadero ma Tú sabes La fama rico This is the remix baby Real D4 Life baby Los flancos diabores En el área juntando Alex El ecuatoriano El ecuatoriano Dr. Joe Sabio Phil Oye Blacker Master Jango Flow El majadero Tú entendiste Vite Alta jerarquía Vite Indie Benzón Black Music Baby Por Iquarek Studios Jai the beat maker Conquest Ya tú sabes quién yo soy Este es el Nova La amenaza Oye Majadero Nosotros somos un equipo muy fuerte No music O chin o nene Si no sale chinito No hay un remix You know how we do Mojadero Llego flow You know how we roll Let's go Let's go Si no sale chinito No hay un remix 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 Gracias.